Facturas, guías y estatus de pedidos Desde mi cuenta, en el menú de la izquierda, localiza mis pedidos y da clic. Aquí puedes realizar una consulta de todos los pedidos que hayas realizado. Recuerda que solamente podrás consultar los últimos 45 días. Puedes filtrar los pedidos por número de pedido, fecha, monto, canal y estado de pedido. Si en estado aparece como pedido no procesado, eso significa que tu pedido se encuentra cancelado. Continuamos con guías de embarques y da clic en el menú de la izquierda. En este apartado puedes consultar todas las guías de embarque hasta por un periodo de 90 días. Puedes usar el número de guía que te aparece en este listado dentro de la página web del proveedor de envío para rastrear tu pedido. Consulta la paquetería de envío, el número de paquetes, tipo de flete y costo del mismo. Fletes pagados no generan costo. Para descargar tus facturas, da clic en la columna del lado izquierdo en Descarga de facturas. Cuentas con un periodo máximo de 90 días para consultar tus facturas. Puedes filtrarlas por el número de factura, fecha, serie, total y puedes descargarla en formato PDF y XML. Gracias por ver el video. Gracias.